Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Una son, que me la hace cantar Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir El fuego, cuando levanto mis manos Mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible, todo eso es posible Cuando levanto mis manos Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas Cuando levanto mis manos, descargas se van Nuevas fuerzas tú me das Todo eso es posible, todo eso es posible Cuando levanto mis manos El fuego, cuando levanto mis manos, descargas se van